Tenemos pensado preparar un cabildo, un cabildo abierto por la educación, donde estaremos ahí con los compañeros de ADEP, con los compañeros de Adiunju, donde va a ser una jornada donde vamos a tocar varias problemáticas que nos están ameritando, que tratemos de que la sociedad jujeña se entere cómo viene el tema, no solamente el tema paritario, sino el marco académico que están tocando, la junta clasificación, que hoy tenemos esta unificación, que el gremio docente del SEDEN viene reclamando hace cuatro años que nosotros hemos perdido los vocales o los miembros de junta clasificación, así que bueno, todas estas problemáticas que se suman a varias otras que tenemos en carpeta, vamos a tratar de unificar los criterios con todos los compañeros para que la sociedad se entere cuáles son los planteos que nosotros necesitamos tanto del Ministerio de Educación como también de la gente del gobierno. ¿Desde qué va a realizar esta actividad? Bueno, nosotros estaremos en la carpa a partir de la media, vamos a estar haciendo este cabildo que se va a extender hasta la tarde, donde vamos a tener varias presentaciones, números artísticos y bueno, sobre todo, las problemáticas que ameritan que nosotros tratemos de que la sociedad se entere cómo venimos tratando. ¿Se van a levantar a la carpa para Semana Santa? Bueno, eso todavía no hemos definido, seguramente vamos a tener la asamblea el día sábado y bueno, reuniones con los miembros de comisión directiva para ir estableciendo qué medidas vamos a seguir adoptando. ¿De todas formas van a sostenerlo? La carpa se sostiene, es nuestro bastión, ya lleva 39 días, así que bueno, nosotros seguimos firme con el tema de la carpa. Con respecto a los que están pidiendo como reclamo principal, ¿cómo va a ser? Por ejemplo, bueno, se viene un aumento del 20% en mayo, pero... No, nosotros hemos rechazado el aumento del 10%, hemos pasado a un cuarto intermedio, cuarto intermedio que todavía no hemos sido todavía convocados para otras reuniones paritarias, así que esperemos que a la brevedad nos sigan convocando porque este tema lo tenemos que tratar, tienen que escuchar las contraofertas de los gremios, sobre todo de ADEP y del SEDEN que somos los gremios mayoritarios de la provincia.